Hechos capítulo 14, y voy a leer para ustedes del versículo 8 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Vamos a orar. Padre, me presento delante de ti, reconociendo mi debilidad para exponer tu palabra. Hay una gran responsabilidad aquí, de presentarla fielmente, porque es tuya. Tú nos has dejado este mensaje. Yo te ruego que hoy el Espíritu Santo obre en medio de nosotros, para que estemos atentos a lo que tu palabra dice. Que hay una lucha real en nosotros por estar dispuestos a escuchar. Que no cedamos ante la tentación de desviar nuestros pensamientos, de distraernos, o de simplemente estar peleando contra lo que tu palabra dice. Así mismo, ruego que a mí también me des discernimiento, facilidad de palabra, para presentar claramente el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto yo lo suplico para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, al salvar pecadores. Que muertos espirituales sean resucitados. Y para que tu pueblo también se goce de tu bondad para con nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. 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 Nosotros continuamos con nuestro estudio en el Libro de los Hechos. La historia de la Iglesia. Cómo es que fueron esos primeros días de la Iglesia de Cristo. Cómo fue que empezó a llevarse a cabo la Gran Comisión. Y cómo las primeras iglesias fueron fundadas en la Palabra, en oración y en poder del Espíritu Santo. Ahora bien, aunque esta historia de la Iglesia ha sido presentada desde el principio como una historia victoriosa porque es la Iglesia del Señor y nada detiene a la Iglesia de Cristo, también deja bien claro todo lo que ha sido la oposición del mundo. El mundo no quiere que el Señor sea proclamado y presentado. Y esta persecución y esta oposición se ha manifestado en seguirlos hasta la muerte, en tomar la vida de ellos si es necesario. También se ha visto en entorpecer la predicación, en debatir al que expone la Palabra, en echarlos de las ciudades. Nunca ha sido fácil proclamar el Evangelio y no fue fácil durante el primer siglo de la Iglesia cristiana. Y como si todo eso fuera poco de ver cómo los enemigos de la cruz, ya fueran judíos o gentiles, se unían con este mismo fin de resistir la predicación de la Palabra, tenemos que añadir otra dificultad, la gran ignorancia en la que vivían muchos también, desconociendo por completo las verdades más esenciales de la Palabra de Dios, ignorando al Dios único y verdadero, a un Dios creador. El tiempo ha pasado y el hombre cree que ya no vive sumido en la idolatría que antes vivían las culturas antiguas, donde tenían dioses diversos. La realidad es que aunque el tiempo ha pasado y los hombres creen que ya no viven en esa oscuridad intelectual y se jacta de sus logros, el mismo desconocimiento del Dios verdadero permanece. Permanece por aquellos que están fuera de la Iglesia y lamentablemente aún dentro de la misma Iglesia cuando se ha abandonado la predicación fiel de la Palabra. Pero gracias a Dios que nosotros no hemos sido dejados en tinieblas, tenemos su Palabra, para que nosotros podamos tener aquí la revelación fidedigna de Dios y conocerle tal cual es. Cuando digo eso entonces, la narrativa en sí es bastante sencilla. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay un hombre cojo, está Pablo que viene y predica el Evangelio, el cojo escucha la predicación, cree para ser salvo, Dios obra un milagro, la gente ve lo que ocurre, piensan que Pablo y Bernabé son dioses, los quieren adorar y ellos impiden que hagan tal cosa y aprovechan esa ocasión para predicar el Evangelio en medio de todo lo que estaba aconteciendo. No obstante, yo creo que, salvo los detalles acerca de por qué confundieron a Pablo y Bernabé con estos dioses, la narrativa, podríamos aprovecharla mejor si nosotros empezamos de atrás para adelante. Es decir, si nosotros iniciamos con lo que Pablo predicó al final y vamos a ir en reversa para nosotros entender quién es Dios, quién es el hombre y qué hizo Dios a favor del hombre. Y en primer lugar, nosotros debemos ver que Pablo tuvo que iniciar con lo más esencial, con estas personas, contestando la pregunta, ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Bueno, el versículo 15 nos dice, Si hay algo que caracteriza a la palabra de Dios es que nos presenta que esta es la palabra de Dios, pero no de cualquier Dios, es el Dios que está vivo. Es un Dios que tiene vida. Pablo pone en perspectiva a los habitantes del Istra. Hay muchos dioses, sí. La Biblia nunca excusa o trata de ocultar la realidad de que el hombre se ha fabricado ídolos diversos, falsos ídolos. Pero siempre destaca que sólo hay uno que está vivo y ese es el Dios verdadero. Todos los demás son ídolos inertes, ni siquiera muertos, porque es que nunca han tenido vida. Sólo hay un Dios que vive. Es Jehová. ¿Pero qué trascendencia tiene eso para nosotros? Bueno, cuando nosotros hacemos una búsqueda rápida de la expresión, el Dios vivo o el Dios viviente, vamos a ver que nosotros tendríamos material para estudiar mucho y mucho solamente del carácter trascendental de afirmar que Dios vive. Pero por razones de tiempo, no vamos nosotros a pasar por todos esos pasajes. Pero sí hay que afirmar que sería un consuelo para el hombre rebelde el hecho de que Dios no fuera un Dios vivo. Muchos hacen eco de las palabras de aquel filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, de que Dios está muerto, Dios permanece muerto. ¿Ese qué es el consuelo para muchos? Pensar de que, bueno, si hubo un Dios, ese Dios ya no está con nosotros. Pero no, Dios dice de sí mismo, yo soy el que soy. Yo soy. Existo por mí mismo. Existo independiente de ustedes y por encima de ustedes. He sido el que siempre he sido y seré siempre el que soy. Es el Dios que tiene vida en sí mismo. Nadie le dio vida a Dios. Dios, Él es quien da la vida a los demás. Si ustedes alguna vez se han topado con un término en algún documento o libro teológico acerca de la aceidad de Dios, se preguntan, ¿qué es la aceidad de Dios? Es simplemente que Dios es independiente. Él existe por sí mismo. Él no depende de las criaturas. Él es completo en sí mismo. No nos creó a nosotros por necesidad ni para complementarle. Dios es completo en sí mismo. Antes que el universo viniera a ser, ya Dios era. Y todo el universo podría dejar de existir y Dios seguirá siendo Dios, inmutable y vivo. Como le dije, las citas son muchas, pero basta recordar las implicaciones cuando consideramos que Dios vive y vive eternamente. En primer lugar, significa que entonces todos aquellos que se identifican como el pueblo de Dios tienen a un Dios vivo que pelea por ellos y que les guarda y que quien se opone al pueblo de Dios pelea contra Dios mismo. Estas son las palabras en Josué, capítulo 3, versículo 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuceo. ¿Por qué fue eso posible? ¿Por la capacidad militar de Israel? No. No, porque el Dios vivo estaba con ellos. Porque el Dios vivo peleaba por su pueblo. Por tanto, es la confianza del pueblo cristiano que ellos están en las manos de este Dios. Un Dios que está vivo. Pero Dios no necesita que, en un sentido, que su pueblo pelee por Él. Porque, de nuevo, Él es independiente. ¿Recuerdan el incidente cuando el arca fue tomada por los filisteos y el falso Dios Dagón lo pusieron a la par? ¿Cómo amanecía postrado? Ellos se preguntaban ¿Quién habrá hecho esto? Bueno, pues lo hizo el Dios que sí tiene vida. Dagón no podía defenderse porque no es Dios. Era un ídolo de fabricación humana. No obstante, a la vez, quizás no hay palabras más claras como las de Hebreos 10.31 y que muestran que poco importa si usted sirviera a un Dios falso. ¿Por qué? ¿Qué importa si usted deja de obedecer a un Dios que está sin vida? Pero no es lo mismo para con el Dios vivo. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios vive para guardar a su pueblo y es un Dios vivo que juzgará a los impíos en el día final. Pero no solamente se nos presenta a Dios como el único Dios que tiene vida en sí mismo eterno e inmutable, sino que se nos presenta además como el Dios creador. Versículo 15 una vez más, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. no fue que Dios vino a existencia y se encontró con un universo que ya estaba ahí antes que Él y dijo, bueno, voy a gobernar sobre este universo. No fue tampoco que juntamente con el origen del universo vino Dios a existencia. No, Dios ya era y hay universo porque Él lo creó. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios es el Dios creador. La diferencia entre todo Dios falso y el Dios vivo es que el Dios vivo hizo los cielos y la tierra. Yo les invito a que busquen conmigo Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, versículos 12 al 16. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob porque él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es Dios. Y si todavía nos quedaba duda vean lo que antes escribía el profeta de decir estas palabras. Versículo 6 No hay semejante a ti oh Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío ¿quién no te temerá oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti todos infatuarán y entonteserán enseñanza de vanidades es el leño traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz obra del artífice y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura obra de peritos es todo mas Jehová es el Dios verdadero él es el Dios vivo y rey eterno a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación solo uno es el testimonio de las escrituras no puede ser más claro todo aquel que haya tan siquiera osado tomar una biblia y dice voy a leerla y por donde voy a empezar a leerla bueno empecemos por el inicio y se topa con Génesis uno a uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra tú no puedes llegar al Dios de las escrituras y negar que él sea el creador de todo lo que tú ves la escritura no se disculpa con ello ni inicia con toda una demostración de por qué primeramente debemos creer que hay un Dios no hay un Dios y él te hizo niños escúchenme bien ustedes como la gran mayoría de nosotros que pasarán o han pasado por las aulas de las escuelas de los colegios y de las universidades y aún fuera de ellas escucharán repetidamente a muchos afirmar no hay Dios no hay creador no hay creación y es ahí donde se probará tu fe si creerás a la palabra de Dios que afirma hay un Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra en seis días o el testimonio necio y fatuo del hombre que dice no hay Dios pero tú lo escucharás y para muchos que han sido criados desde pequeños escuchando la predicación pueda ser que incluso les resulte sorpresivo que alguien afirmara que no hay un creador pero lo escucharás ¿por qué? porque pocos versículos hay más ofensivos que Génesis 1.1 y todo lo que eso implica el momento que reconoces que hay un creador que no nos hicimos a nosotros mismos debemos reconocer entonces que hay alguien a quien debemos todo y a quien daremos cuenta por nuestras acciones como decía un pastor creer en Génesis 1.1 y todo lo que implica significa lo siguiente significa que creo en un creador soberano que es el señor y definidor de todo todo en el todo en el universo los planetas las leyes de la física las leyes de la moral tú yo mismo todo fue creado por otro fue diseñado por otro se le dio valor y definición por otro Dios es el creador y señor y así él es la razón última eso significa que somos creados y súbditos y por lo tanto derivados y dependientes lo que debemos notar es que una verdad tan básica de las escrituras era desconocida para ellos los habitantes de Listra tenían que escuchar que hay un Dios que creó los cielos y la tierra como pudo haber sido esto veamos que a diferencia de lo que ocurrió en Chipre en Antioquía y en Iconio Pablo no llegó a una sinagoga es más posiblemente no había sinagoga en este lugar y ellos tuvieron que entonces buscar un lugar donde predicar pero el hecho mismo de que no había una sinagoga también quiere decir que la los judíos si era que habían judíos ahí eran una gran o sea eran de verdad una minoría bien reducida y por tanto no hubo todo ese tiempo de instrucción o al menos que ellos tomaran ese tiempo para instruir a las personas acerca de un Dios que los había creado y esto podía resultar totalmente ajeno para ellos no que no pudieran creer en otros dioses porque como vemos creían en otros dioses que también tenían sus relatos propios de muchas otras cosas pero en sí el creer en que había un único Dios que los había hecho no lo sabían ¿cómo pudo haber pasado esto? porque recordemos que al inicio no fue así Adán y Eva fueron creados por Dios y Dios mismo se comunicaba con ellos Adán y Eva no tuvieron que adivinar si había un Dios Dios se reveló a ellos le hablaba a ellos y eso mismo tenían que transmitir a sus descendientes hay un Dios que nos hizo si nosotros seguimos el relato de Génesis veremos que prontamente la humanidad se corrompe a tal punto que Dios envía el diluvio y solamente ocho personas son salvas y si empezamos de nuevo una vez más para Noé y para sus hijos no tenían que adivinar si había un Dios Dios se había revelado a Noé Dios le había dado instrucciones de cómo construir el arca y muchas otras cosas más Dios se revelaba directamente y todos estos descendientes debían de crecer con el conocimiento de que había un Dios verdadero pero que nos demuestra esto que no pasó mucho tiempo que pocas generaciones después ya el hombre vivía como si no hubiera Dios no hay creador estos son mis dioses este es el que me hizo no acaso olvidamos a Israel siendo sacado de Egipto y haciendo de la nada un becerro y diciendo estos son los dioses que te sacaron de Egipto ese es el corazón humano que prontamente quiere desterrar de sí el pensamiento del Dios vivo y verdadero porque nos sorprende que hoy los hombres quieran vivir como si no hubiera Dios porque nos sorprende todavía más que hayan hombres que tomen su tiempo para escribir argumentando porque creen que esas son las razones por las que no hay un Dios no debe sorprendernos la incredulidad y la idolatría está arraigada al corazón humano ha sido así desde que la caída sucedió los hombres no quieren vivir sus vidas reconociendo que hay un ser supremo que les sostiene y que les da vida es nuestra condición no buscarle y es nuestra obstinación negarle por completo ahora porque se da esta falta de búsqueda no se da porque Dios no se haya manifestado todo lo contrario Dios es el Dios que se ha revelado a sí mismo y no solamente a algunas personas y no solamente a algunas personas por esa revelación directa como sucedió con Adán Noé y otros personajes que tenemos en la escritura sino que toda la creación misma testifica de que hay un Dios versículos 16 y 17 en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones por tanto todos nosotros estamos sin excusa Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio en otras palabras Dios testificó a su favor Dios dijo yo soy y he dejado mi testimonio por todas partes vean la creación y ella testifica de mí y no solamente eso reconozcan sus propias vidas y ustedes verán que yo he extendido mi bondad para con ustedes si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien no Dios no es un Dios que creó los cielos y la tierra y que puso el mundo en funcionamiento y luego se olvidó de la tierra para que el hombre haga según según su entendimiento y su parecer pero yo no voy a intervenir en los asuntos humanos no ese no es el Dios de las escrituras es el Dios que hizo los cielos y la tierra y hace bien a su creación y eso nos incluye a nosotros todos aquí han recibido el bien de Dios Dios es bueno es más sólo Él es bueno Él es la fuente de la bondad ninguno hay bueno sino sólo Dios esas fueron las palabras de Jesús para el joven rico ¿por qué me llamas bueno? hay muchos aspectos que podemos considerar de la bondad de Dios pero en este contexto el versículo 17 es claro que estamos hablando de esa bondad de Dios que se manifiesta hacia sus criaturas dice un teólogo esta bondad puede definirse como aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito o diligente cuidadoso para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas es el afecto que el Creador siente hacia todas sus criaturas sensibles como tales el salmista celebra esta bondad en sus bien conocidas palabras del Salmo 145 Jehová es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente Salmo 145 15 y 16 abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente Pablo nos da unos ejemplos concretos de esta bondad como hemos visto nosotros la bondad de Dios nos dice que ha sido manifestada dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos o estaciones fructíferas una vez más debemos ubicarnos en el tiempo que esto fue escrito ¿por qué? porque el estilo de vida que nosotros tenemos donde simplemente vamos a una pulpería a un supermercado a una tienda y vamos y compramos parece que no hay mayor esfuerzo en adquirir las cosas pero cuando eso se pone en el lugar del labrador del agricultor que si depende de las lluvias a su tiempo del sol debido de que todas las condiciones de la tierra estén presentes para que lo que usted haya sembrado produzca es una historia distinta es como nos dice Santiago en otro contexto pero usando la misma ilustración mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía en última instancia todo agricultor sabe que la cosecha no se debió a su escogencia de las semillas a que preparó el terreno a la hora que lo sembró a que si era luna llena o luna nueva que al final sin la lluvia su tiempo y sin la cantidad de lluvia requerida no más de la necesaria pero tampoco menos a que gracias a que no hubo una sequía a que no hubo un viento que vino y arrebató todo el fruto a que no cayeron plagas a que no vinieron las aves y arrebataron la cosecha ¿qué puede hacer el agricultor si no solamente esperar que en efecto la bondad de Dios sea para con él y su tierra produzca el fruto para su mantenimiento cuando se reconoce que hay un Dios que gobierna sobre su creación entonces debidamente debemos dar las gracias por la lluvia su tiempo y por las buenas cosechas yo hasta lo había olvidado pero este 15 de mayo se celebraba el día del agricultor ahora como ya no es ni un día feriado pero lo tienen pero niños una vez más y en su escuela les enseñaron acerca del agricultor y la labor del agricultor si ellos siembran pero la razón por la que tú tienes comida en tu mesa es porque Dios da la lluvia a su tiempo es porque él manda a la tierra que produzca su fruto por eso es que damos a Dios las gracias por tener comida cada día que la tierra produzca su bondad porque desde la caída la creación misma jime y es también esclava de corrupción fue maldita por causa del hombre desastres naturales sequías inundaciones y si a eso le sumamos que para el hecho de que la tierra produzca tiene que haber trabajo y mucho sudor ahora como les decía aunque ya la mayoría de nosotros no nos dedicamos a ese tipo de trabajo y esa labor manual ha sido reemplazada por maquinaria especializada computadoras y diversas herramientas no ignoremos que cada uno de nosotros trabaja y recibe fruto de su labor porque Dios nos ha dado las fuerzas la vida el entendimiento y la capacidad para poder trabajar y a todo eso debemos sumarle que al final de cuentas también se complazca en recompensar esa labor que también puedes trabajar mucho y al final recibir poco pero si recibes el fruto de tu trabajo da gracias a Dios esa es su bondad para contigo segundo Él nos ha sustentado dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenándonos de sustento no sólo porque respiramos sino porque podemos obtener la energía de los alimentos y las fuerzas necesarias para todo tipo de labor para ser bendecidos con la comida cada día sino que además nos dice que nos ha sustentado o sea que nos ha llenado de sustento y de alegría en nuestros corazones está la bondad de Dios para con nosotros que nos permite a nosotros que disfrutemos de las cosas que Él nos ha dado que haya alegría en nuestro ser que haya gozo por las cosas que Él nos da hay motivos y causas que nos alegran que nos ponen felices y nada hay malo en disfrutar de ellas el asunto es hacer de esos regalos nuestro fin idolatrarlos afanarnos por ellos o creer que todavía merecemos mucho más siendo desagradecidos con Dios ¿qué fue lo que escribió Pablo a Timoteo en su primera carta capítulo 6 versículo 17? a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Dios da y aún nos da abundantemente esa es su bondad no tenemos envidia porque Dios es bueno para con las personas Él da en abundancia por supuesto nosotros no medimos la bondad de Dios por la abundancia o escasez de cierto tipo de regalos porque cuando entendemos que por nuestro pecado estamos bajo la ira de Dios cualquier cosa que no sea el juicio inmediato por nuestra maldad ha sido un favor y bondad han sido oportunidades para proceder al arrepentimiento y pedir perdón por nuestros pecados si tú al día de hoy vives desagradecido de tus circunstancias pensando que tú mereces vivir mejor no has comprendido lo que es la bondad de Dios para contigo y de que te ha mostrado un favor aún más grande y de que Él ha hecho llover sobre ti porque Él hace llover sobre buenos y malos no, ninguno de nosotros merece más todos hemos recibido de Dios gracia y favor inmerecido constantemente al día de hoy tu vida ha sido guardada para que puedas reconocer que hay un Dios que te hizo y que tú has pecado contra Él y que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que en Él tengas perdón si sólo consideráramos la bondad de Dios debemos decir con el salmista alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia alabas a Jehová cada día porque ha mostrado su bondad para contigo alabas a Jehová cada día o piensas que Él no ha mostrado su favor nuestro segundo punto es que este pasaje entonces nos ilustra bien quién es el hombre como vemos nos ha presentado quién es Dios el Dios vivo el Dios creador el Dios que se ha revelado a sí mismo el Dios que ha mostrado su bondad para con nosotros pero quién es el hombre bueno en parte ya hemos sido diciendo algunos aspectos acerca del hombre al contrastar el carácter de Dios con nuestro carácter pero quiero señalar las implicaciones para el hombre a la luz de que Dios sea un Dios vivo creador y que se ha revelado en primer lugar tenemos vida porque Dios nos la ha dado que es lo que nosotros leemos al principio de nuestra creación que Dios tomó del polvo y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente un especial cuidado en la creación del hombre y antes de eso en el capítulo 1 leíamos en Génesis que dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó el hombre es portador de la imagen de Dios esa es la identidad adecuada nosotros no nos hicimos a nosotros mismos nosotros no definimos quienes somos Dios ha definido quienes somos ustedes son mi creación a imagen mía los hice ahora la caída y el pecado ha distorsionado esa imagen de Dios en el hombre y como lo vemos bueno lo vemos por lo que el hombre ha hecho menospreciando la propia vida humana no solamente cuando toma la vida de otros hombres sino también como ha elevado la vida animal a que si fuera igual a la vida humana la vida humana no es igual a la de las plantas o a la de los animales no obstante la idolatría en el pasado se reflejó cuando el hombre cambió la gloria de Dios por la imagen de hombres corruptibles de aves de cuadrúpedos de reptiles y dio culto a las criaturas antes que al creador eso es lo que leemos en Romanos capítulo 1 de los versículos 19 al 21 y eso no ha cambiado simplemente ha tomado otra forma basta con ver los discursos en las manifestaciones contra el maltrato animal el cual claro está es un pecado porque Dios nos ha mandado a cuidar de la creación pero lo que hay en el fondo son discursos como estos y voy a citar las palabras del presidente de nuestro país que cita un diario hoy los costarricenses demandan el ejercicio democrático a cumbres mayores por ejemplo el bienestar de nuestros hermanos menores los animales entendamos esa es la elevación que el mundo le está dando a la vida animal nuestros hermanos menores son como nosotros no nos son como nosotros Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y ya sea la elevación de la vida animal o la desvalorización de la vida humana como si fuéramos una especie más son solo frutos modernos del culto a las criaturas las mascotas son ahora parte de la familia no en el sentido de acompañar a la familia pero llamados y tratados como mi bebé mis hijas los consentidos de la casa que nadie entienda esto como un discurso contra el tener animales ni mucho menos que debemos ser indiferentes ante el maltrato perverso que hombres si realizan contra ellos pero si una alerta de nuestra idolatría y eso solamente es un ejemplo porque es fácil verlo ahí si usted quizá no tiene ese gran afecto por los animales pero no solamente ha sido un culto a los cuadrúpedos a los reptiles y a las aves de lo que la Biblia le señala al hombre sino también a semejanzas de hombres corruptibles y que son las imágenes de los dioses paganos en las religiones falsas sino figuras de hombres los adoramos a nosotros mismos el Dios vivo de manera especial dio vida al hombre y a la mujer a los cuales hizo a su imagen y semejanza y nosotros en lugar de dar la gloria a él la hemos dado a toda suerte de falsos dioses ¿cuáles fueron los dioses en nuestro pasaje que estamos leyendo? versículos 11 al 13 entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios estos dioses aquí mencionados son los dioses Zeus y Hermes simplemente que aquí los tenemos con sus nombres latinos Zeus Júpiter Mercurio es en este caso el dios griego Hermes y a Pablo se le da el nombre de Hermes o de Mercurio porque era el que llevaba la palabra era el mensajero si usted llegó a leer la odisea que lo ponían a leer a uno recuerden que había un dios que era el que pasaba comunicándose del reino de los dioses al reino de los hombres por decirlo así ese mensajero ese es al que Pablo le están adjudicando el título de Hermes o de Mercurio ahora los dioses griegos como muchos otros dioses falsos que tenemos relatados en las escrituras eran entidades concebidas como nosotros es decir en su apariencia parecían humanos simplemente que tenían habilidades o poderes más allá de un humano ordinario de cuando en cuando nosotros lo que hallamos más bien son figuras en las cuales hay alguna distorsión de la figura humana ya sea teniendo muchos brazos o varios pies o alguna exageración de algún rasgo físico pero en general es un dios hecho a la imagen del hombre ahora puntualmente los dioses griegos eran iguales o más bien podíamos decir eran peores moralmente que un ser humano a tal punto que muchos en aquella época aún en su incredulidad y falta de conocimiento del dios verdadero reconocían cómo algunos podían estar sirviendo a estos dioses de los griegos porque este Zeus que era el rey de los dioses era el que gobernaba ese olimpo de los dioses era caracterizado por estar en relaciones ilícitas y concibiendo hijos por montones y ese era el rey de los dioses Hermes era un hijo más de Zeus y como les decía era ese que viajaba rápidamente entre los dos mundos para llevar el mensaje que los dioses tenían a los hombres ahora bien de lo acontecido en hechos 14 porque fue que las personas prontamente buscaron honrar a Pablo y a Bernabé todo parece indicar que había una antigua leyenda en la cual Zeus y Hermes visitaron la ciudad de Frigia pero como la visitaron bueno haciéndose pasar como seres comunes y corrientes como personas ordinarias y cuando llegaron en esa ciudad nadie les brindó hospitalidad excepto una pareja de ancianos como esa pareja de ancianos si los recibieron en su casa los honraron convirtiendo la casa de estos ancianos en un templo suntuoso y además les dieron el privilegio de ser sus sacerdotes pero la historia no termina ahí Zeus y Hermes entonces trajeron juicios sobre Frigia destruyendo gran parte de la ciudad entonces aquí los habitantes de Listra están diciendo si estos son los verdaderos Zeus y Hermes si no los honramos nos van a destruir pronto traigan y los toros y las guirnaldas y vamos a ofrecer el sacrificio y honrar a los dioses para que no sea su vida sobre nosotros por esa razón fue que ellos actuaron de esta manera y como vemos ellos estaban diciendo eso en la lengua licaónica al principio Pablo y Bernabé no entendían bien lo que estaba ocurriendo pero cuando caen en cuenta que eso que van a hacer es en honor a ellos es cuando precipitadamente rasgan sus vestiduras y se lanzan en medio de ellos y les dicen no lo hagan nosotros somos hombres semejantes a ustedes ellos tenían que aprender lo que Cornelio tuvo que aprender cuando se arrodilló delante de Pedro solo Dios es digno de gloria y honor y de toda nuestra adoración ningún hombre es digno de ser adorado y reverenciado Pedro le dijo a Cornelio levántate pues yo también soy hombre cuando el hombre tiene la adecuada comprensión de quien es el y de quien es Dios sabrá entonces que ninguna criatura ni otro ser humano ni yo mismo sino solo Dios debe ser objeto de toda mi adoración nuestro propósito es glorificar a Dios no obstante hemos cambiado su gloria y por nuestro pecado hemos sido destituidos privados de la gloria de Dios ¿cómo puede entonces el hombre volverse a Dios? ¿cómo puede el hombre acceder de nuevo a la gloria de Dios? ese es nuestro punto ¿cuál fue el favor de Dios para con el hombre? versículo 16 en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos ¿cuál es el resultado de andar en nuestros propios caminos? ¿de conducirme como yo creo que debo conducirme? de seguir mi criterio mi entendimiento de las cosas es una vida sin Dios hay camino que al hombre le parece derecho mas su fin es camino de muerte dejados a nuestra suerte entregados por Dios nuestras vidas simplemente se desviarían tras la perdición eterna por eso es que nuestro pasaje inicia con un milagro solo podemos volver a Dios si Dios interviene con el milagro de la salvación versículos 8 al 10 y cierto y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo cuando ocurre este milagro después de la predicación de la palabra de Dios el cojo escuchó el cojo creyó y Dios le sanó después de la predicación hasta que hubo un mensaje que llevara esa revelación particular de Dios que no podemos conocer por medio de lo creado como les dije posiblemente aquí no había sinagoga Pablo y Bernabé estuvieron buscando donde predicamos la palabra donde concurra más personas por eso donde estaba este cojo lo muy probable es que ahí es donde pasara la mayor cantidad de gente ¿por qué? porque si usted vive de las limonas de las personas usted quiere estar donde hayan más personas para de esa manera tener más posibilidades de recibir más dinero entonces Pablo y Bernabé llegaron ahí no por el cojo llegaron porque ahí estaba la gente y ahí podían escuchar el mensaje de Dios pero lo bueno y la misericordia y la bondad de Dios para con este cojo de que él no se pudiera mover de donde estaba era que así pudo escuchar la predicación que no le quedó de otra que escuchar esa es la bondad de Dios es un milagro que nos da un paralelo con lo que fue también el ministerio de Pedro recuerdan también como al inicio del ministerio de Pedro él llegó a la puerta llamada de la hermosa y había un cojo también de nacimiento aquí también tenemos un cojo de nacimiento y eso simplemente sirve para seguir autenticando a Pablo como un verdadero apóstol de Cristo lo importante aquí es que Pablo predicó y que predicó lo mismo que él ha venido predicando en sus sermones anteriores acerca de que en Jesús tenemos la revelación completa del Padre que él es el Mesías señalado de que en él hay perdón de pecados y que Dios manda a todos los hombres que se conviertan y se arrepientan y crean en el nombre de su hijo eso fue lo que este cojo escuchó y aunque este lugar tenía este uso de la lengua licaónica recordemos que el griego era una lengua franca era lo que todo el mundo hablaba por lo que este cojo así como las demás personas pudieron haber entendido el mensaje pero como vemos muchos no prestaron atención hasta que se dio la señal pero el cojo como les dije de nuevo si estuvo escuchando y creyó Dios concedió salvación y el Espíritu Santo capacitó a Pablo para que pudiera discernir que en ese cojo se había ofrado la verdadera salvación notemos el orden este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz aquí no estamos hablando de una fe que es milagrera que es una fe que es suficiente para un milagro pero que no es suficiente para salvación no estamos hablando de eso aunque la escritura nos presenta por ejemplo a los diez leprosos en los cuales nueve se fueron y no dieron las gracias y solo uno se regresó cuando el Señor Jesús usa la expresión tu fe te ha sanado eso es sinónimo también de que tu fe te ha salvado y aquí lo mismo ha ocurrido este cojo le fue dada la fe para salvación y como prueba evidente de la obra de Dios en su vida el milagro fue obrado para confirmar el mensaje que había sido predicado en Listra y él saltó del milagro no nos queda ninguna duda dice que estaba imposibilitado en los pies y nunca en su vida había caminado y Pablo le dice levántate y anda y pegó un salto no hubo terapia de rehabilitación nadie tuvo que enseñarle a caminar nadie tuvo que sostenerle para que diera sus primeros pasos saltó fue una obra de Dios ese fue el poder de Dios en la vida de este hombre pero ya sabemos el triste desenlace las personas vieron a este cojo que salta un cojo que lo era de nacimiento y dijeron estos son los dioses Zeus y Hermes el punto es el siguiente si por muchos siglos Dios permitió al hombre seguir sus caminos y él sabía exactamente cuál iba a ser nuestro curso él sabía que íbamos a ir tras el pecado y el pecado nunca ha tomado por sorpresa a Dios él le pudo decir a Abraham a la nación que ustedes van a llegar van a ser esclavos por cuatrocientos años él conocía cuál era el corazón humano y además le dijo y ustedes saldrán de ahí y vendrán a la tierra de los amorreos porque no ha subido aún hasta el colmo su maldad Dios es soberano sobre el pecado pero aquí simplemente tenemos evidencia de lo que ocurre cuando somos dejados a seguir nuestros propios caminos y deseos pero esos tiempos de ignorancia han terminado y nadie aquí puede alegar desconocimiento de Dios porque aquí está su palabra diciendo yo soy Jehová yo soy el que soy yo me he revelado ustedes yo soy su creador yo he hecho los cielos y la tierra y los he creado ustedes de manera particular a mi imagen y se me cansa y he señalado a Jesucristo para la salvación y quien es este Jesús sino Dios mismo la creación no nos podía revelar a nosotros acerca de un Dios trino pero la palabra nos habla de que Dios es tres personas y que de manera particular la segunda persona se encarnó y habitó entre nosotros y como es descrito este Jesús Jesús es el hijo del Dios viviente y no solamente es el hijo del Dios viviente sino que al igual que el padre tiene vida en sí mismo porque dijo Jesús porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y nadie le quita la vida al hijo sino que el mismo la pone y tiene poder para volverla a tomar es por la revelación especial de la palabra de Dios que sabemos que también Jesús estuvo con el padre en la creación porque en él fueron creadas todas las cosas tanto los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él Colosenses 1.16 y es el hijo en última instancia la revelación final de Dios si tú puedes admirar la creación y reconocer que hay un creador pero el que tú tienes que creer en el hijo solamente por la palabra lo podemos conocer porque en los tiempos pasados en los días antiguos Dios habiendo hablado de muchas maneras muchas veces a los padres por los profetas en estos últimos días Dios nos ha hablado por el hijo a quien constituyó a sí mismo heredero del universo perdón heredero de todas las cosas y por quien hizo también a sí mismo el universo Hebreos 1 y 1 y 2 que hizo Dios a favor del hombre aún sin nosotros merecerlo dio al hijo sin pecado digno de gloria habitó entre nosotros el que crea en él tiene vida eterna por él somos salvos de la ira venidera y por él hay perdón de pecados no hay otro camino Pablo y Bernabé no le dijeron bueno ustedes están sirviendo a unos dioses pero esos dioses cambiémosles el nombre a Zeus llamémosle Jehová y a Hermes llamémosle Cristo no el único Dios vivo y verdadero lo tenemos en la palabra y es en ese que tú tienes que creer no es a nosotros es a Jesús a quien debemos adorar no obstante vemos que en esta ciudad la razón casi que se había perdido y leemos que apenas con dificultad lograron impedir que sacrificaran estos animales como les dije comencé con la historia al reverso ¿por qué? porque este es el resumen hay un Dios vivo y verdadero uno y tres en el principio este Dios hizo los cielos y la tierra y con ello al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza por tanto es creador del ser humano y quien le sustenta y da vida este hombre fue creado sin pecado no obstante desobedeció y murió espiritualmente y físicamente la paga del pecado es la muerte dejados a nuestro parecer preferimos pecar viviendo como si no hubiera Dios y en casos hasta entenebrecidos nuestros razonamientos decimos que no hay Dios este sería el camino de todos nosotros si no fuera porque Dios se ha revelado a sí mismo en los primeros días se comunicó de manera directa a unos pero luego de manera especial a un pueblo insignificante llamado Israel a quienes dejó su ley escrita pero esto era sólo el anticipo de una promesa en la cual todas las naciones serían incluidas pues Dios mostró su bondad y misericordia para con esta humanidad caída no sólo proveyendo de alimentos lluvias techo y muchas otras innumerables bendiciones que todos por igual en mayor o menor medida hemos disfrutado sino que la mayor bendición es que Dios se reveló de manera particular no por medio de la naturaleza ni exclusivamente por medio de un pueblo sino por medio de su palabra y por medio de su palabra anunció que el mismo vendría en la persona del hijo a rescatar un pueblo por pura gracia en él en Jesús todo el que crea es sanado resucitado espiritualmente las religiones falsas piden sacrificios para aplacar la ira de ese Dios falso al que sirven pero la religión verdadera nos dice Dios mismo proveyó el sacrificio él dio al hijo en nuestro lugar y es este Dios quien manda y te dice convertidos hijos de los hombres es por eso que predicamos el evangelio y les decimos conviértanse al Dios vivo hijos rebeldes vuélvanse de su mal camino volvéos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones convertidos pues y viviréis en lo que dice la palabra de Dios porque sólo el Dios vivo puede darte a ti la verdadera vida eterna que se haya en su hijo porque esta es la vida eterna que conozcamos al padre y a su hijo a quien ha enviado lo conoces yo no puedo discernir como Pablo si tú tienes esta fe que es para salvación yo no puedo verte y decir tú eres salvo yo no puedo decir eso pero esto sé que a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios en un idioma que podemos entender y que yo he predicado en una lengua que todos aquí entendemos y que nadie hoy aquí puede salir excusando de que no sabe que hay un Dios que ha creado todo lo que nosotros vemos y que tampoco puedes seguir viviendo ignorando que tú has recibido de parte de Dios innumerables favores en tu vida por eso yo solamente puedo clamarte a ti que no salgas ignorando a quien Dios envió a su hijo cree en él porque sólo Cristo te puede librar de los ídolos de tu corazón los cuales todos tenemos examina tu vida hoy que ella sea rendida al único Dios vivo y verdadero al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oremos Padre te damos gracias porque nosotros a través de tu palabra podemos ahora con una adecuada comprensión reconocer en las maravillas de la creación de que hay un Dios grande detrás de ello pero no queremos quedarnos ahí tú nos mandas a que creamos en tu hijo a que nosotros somos pecadores y que tu ira está contra toda rebelión e impiedad sácanos de esos tiempos de ignorancia despierta las conciencias dormidas que se están engañando a sí mismas pensando que toda su vida han sido hijos tuyos cuando tú mandas y con claridad nos afirmas que solamente por la fe en tu hijo podemos ser adoptados en el reino celestial concede salvación y también perdónanos por nuestro desagradecimiento no alabándote porque tú has sido bueno para con nosotros y has mostrado tu misericordia cada día hoy que tu pueblo sea el primero en alabarte por tus muchas misericordias y que sea el primero en rendir el honor debido a tu nombre en el nombre de nuestro señor jesús oramos amén que sea el siguiente y que sea el primero no alabarte por el mundo y que sea el segundo